Oye, vamos con hoy, porque también se fue Manelik. Oye, ¿qué onda con hoy? O sea, ¿qué pasó con estos contratos? Pues que todos los están rompiendo, ¿no? O sea, se supone que entraron a un reality show donde, pues, ahora sí que los jueces, el público decidirán quién se va a ir, quién se va, ¿no? Pero no, ellos se están yendo por voluntad propia. Ya se fue Gomita, ¿te acuerdas? Se fue Chao. Chao, chao. Chao, chao. Me está faltando, ¿quién más? Hay más, pero, bueno, ahora se fue Manelik, la de la casa de los famosos, la de Acapulco Shore, que porque, fíjate, ella dice, no, pues es que no hay lío, lo que pasa es que tenía un contrato de una gira de shows o algo así en Europa desde antes de la pandemia. Entonces, firmó lo de los shows, no los hizo, se han ido retrasando y apenas le acaban de decir, sí, ya, ya, ¿eh? Ya tienes que venir a hacerlo. Es hoy, es hoy y vaya. Y entonces ahí fue donde ella dijo, no, pues ya me tengo que ir. ¿Y de qué show es? Cantar, cantaba. No, cantante no es, ¿no? Baila. Bailas. Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Hay muchas cosas atrasadas por la pandemia. Muchos contratos que se firmaron antes y que ahí están todavía tambaleándose, ¿no? Por ejemplo, acabo de escuchar que Dulce, Dulce la de tu muñeca, va a dejar grandiosas por unos meses porque, ¿qué crees? Le ganó el papá de Alessandra Rosaldo. ¿Te acuerdas que el papá de Alessandra Rosaldo contrata a Dulce para que haga una gira con Napoleón? Ajá. Y a la mera hora, Dulce dijo, pues no voy. Y Matanga dijo la changa y me quedo con el anticipo. Y entonces dijo, ¿cómo que te vas a sacar con el anticipo? Sí, yo me quedo con el. Hay pandemia, ahí se ven. Pero son tantos millones. No, pues ya está, me lo gasté. ¿Qué? Pero no voy a hacer los shows. Pero ahora le cantas, le dijeron. Y entonces hubo demanda, ¿se acuerdan? Que se pelearon, llegó a los juzgados y que, obvio, perdió Dulce. A ver, Dulce, con tantos años, este, moviendo el abanico, ¿no? ¿Cómo no? O sea, perdóname, Dulce. ¿Cómo? Es por simple lógica y sentido común. Te pagaron para dar unos shows, los tienes que hacer, ¿no? Se atravesó una pandemia, pues sí, pero pues los tienes que hacer. ¿Cómo es eso de que ya me gasté el dinero y no quiero hacer los shows? Pues la ley le dijo, no, mi reina, no, mi siela, usted vaya y cante. Entonces va a tener que hacer shows con Napoleón. Creo que en Estados Unidos. Creo que es gira por los junares. Ya la última gira de Napo, ¿no? Sí, anda despidiéndose. Bueno, lleva como cinco años despidiéndose. Ay, bueno, pero porque se atravesó la pandemia. Yo ya le lloré cinco veces. Ni te gusta. Como viuda le lloré. ¿Cómo de que no? A mí se gusta. A ver, cántate una, ¿cuál? Vive, trata de ser feliz. Se lloré de tu espacio. La de, ella se llamaba Marta. Ah, ese es un corrido muy padre. Ella se llama Marta, sí. ¿Cuál pajarillo? Pajarillo. Pajarillo, pajarillo. No, esa es la de Beatriz Anciana. No, Napoleón, claro que sí. Fui a verlo con Lupita D'Alessio Al Paso. ¿Fuiste con Lupita D'Alessio a ver a Napoleón? Claro, muy amiga y Lupita D'Alessio me ama. Inventado este. Oye, Napoleón tiene los suyos, los suyitos, Napoleón. Oye, Napoleón. Napoleón. Napoleón lo máximo. ¿Tú es ahora que va a cantar con dulce? ¿Hay que ir? Va a estar muy buena. Hay que ir. Fíjate que sí me ando animando. ¿Van a venir a El Paso? Seguro. ¿Seguro sí? Seguro sí. Sí me ando animando porque pues ya se va Don Napo. Claro. Luego se me van muchos y digo, ay, ¿por qué no? Y te arrepientes. ¿Por qué no? ¿Por qué hice? ¿Por qué no había gente? Aparte, Napoleón, trae unos músicos. Excelente. Que se te caen los calzones. ¿Cómo ves? ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? No, pues, musicazos, musicazos. Las cosas impresionantes. Estas marcas puras sony. Ah, no, no, no. Que tocan increíble. Miguel Ángel Maldonado in the house. Desde Estados Unidos. Miguel Ángel Maldonado. A ver, Miguel Ángel. Pues dice Miguel Ángel, saludos. ¿Qué pasa con Laura B por incumplir en imagen? Laura B, ¿quién es Laura B? Laura Boso. Que porque incumplió en imagen. Fíjate que yo traté de investigar y no supe. En realidad no supe qué pasó. O sea, si la van a demandar o no. Vamos a ver eso cuando salga, ¿no? Sí. Ya está su sustituta, que es este Gaby. Ay, ¿cómo se apellida? ¿Cómo se apellida Jesús? Rufo. No, no, no. Primero. A la que sustituye a Laura Boso. Crassus. Que se le murió su marido hace poco. Crassus. Ah, bueno, pues ya. Que no ha subido de rating ese programa, ¿eh? Ok, el pajarillo. Ya me dijeron cómo va. Y sí, claro que me acuerdo. ¿Cómo creen que va? Claro que sí. De Blanca Salas, de balcón en balcón. Napoleón. Napoleón. Vendedora de amor ofrecedora. Esa es aventurera millennial, ¿no? Claro. Es como más de acá. ¿Cuatro letras? Sí, pajarillo. Porque era, pues, pajarillo. Pues vendía el cuerpo, la caricia. Pero el pajarillo, ¿qué vende el pajarillo? Oye, hablando.